Bomberos de la ciudad de Kochi, en el sur de la India, trabajan para controlar la propagación de humos tóxicos de un basurero que estaba envuelto en llamas, dejando la zona en una espesa niebla y asfixiando a los residentes. Este suceso ha generado peligrosas emisiones de calor y metano, además de aumentar los problemas climáticos de la nación del sur de Asia, afectando a más de 600.000 personas. El incendio comenzó hace 5 días y hasta el momento no se ha establecido la causa que haya provocado el incendio. Autoridades locales le piden a los habitantes de la ciudad que permanezcan en sus hogares y escuelas de todos los niveles han cancelado clases presenciales.